Bueno, Diego, ¿qué puede decirnos acerca del grupo en el cual se encuentra la tricolor? Bueno, realmente pues sabemos que, primero que todo, que las 24 selecciones que están acá porque han ganado un grupo a este evento mundial y creo que todos los requieren, las 24, son equipos muy competitivos. En el caso de nosotros, que nos toca a Argentina estar entre los primeros 10 equipos del franque mundial, siempre no ha dejado de participar en todos los torneos del mundial de FIFA. Va a ser unas selecciones fuertes, igual que Kazanistán, aunque no es muy conocido, es la segunda vez que participa en un mundial, pero en los últimos años ha tenido un desarrollo impresionante, ha invertido mucho, muchos brasileños, es una selección muy competitiva, clasificó por el área de Europa, eso quiere decir mucho, y la Salomón, que sabemos muy poco de ellos, es el equipo que clasificaba hacia allá, y en fin, bueno, creemos que es un grupo donde podemos pretender quedar en un segundo o tercer lugar, o un mejor tercer lugar del grupo, para poder pasar a la segunda ronda.